Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un programa que haga la traspuesta de una matriz. Traspuesta matriz. Es cambio de fila por columna. Acostumbraros a poner comentarios. Y vamos a hacer una función que a mí me gusta regular. Pero vamos a hacerlo. Trasponer matriz. Voy a poner los datos principales antes para que veáis cómo va. Una matriz. Una lista de listas. Una lista de dimensiones. Digamos, podemos hacerlo de más dimensiones si queremos. Pero... Esa sería la matriz. ¿Ok? Y ahora... Empezamos. Filas es igual a la longitud de la matriz. Y columnas es igual a la longitud de la matriz 0, que es la primera fila de la matriz. Vamos a suponer que la matriz tiene que tener todas las filas del mismo tamaño. A la matriz traspuesta, la definimos como una matriz vacía. ¿Vale? Traspuesta. Empezamos. Hay que hacer un bucle doble. ForEast inRange. Columna. Voy a transponer la primera fila, o una de las filas, que va a estar vacía. ¿Vale? Y ahora... Para J. Es decir, para cada elemento de esa columna, lo que va a hacer es... La fila traspuesta. Le va a añadir... El elemento por el que va. Al revés. Es decir, J-I. Y... A la matriz traspuesta, una vez que ha terminado este bucle de J, va a tener una fila y le va a añadir esa fila. Y ya está. Y devuelve la matriz traspuesta. Hay una cosa muy chula en esto de las matrices, que es que no tenemos que hacer un bucle para imprimirla. ¿Vale? Prim. Prim. El original es matriz. Prim. Transpuesta. Por la transpuesta E. Transponer matriz Matriz Venga, vamos a ver como va esto Vale, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 8 Sería 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9 Vale No me gusta como está hecho Entonces, a ver, está bien Pero no me gusta Trans, lo voy a llamar Trans Matriz A mi forma de hacerlo A ver si funciona Esto me vale Creo Para ver si me vale o no Y ahora Si hago esto ya no No Esto no lo puedo hacer Voy a ver si me vale Voy a hacer el mismo bucle Y no voy a generar fila Voy a decirle que Fila traspuesta J Y J Igual a Matriz No fila no Matriz traspuesta A ver si se lo traga Más o igual a matriz J Y Vamos a ver Por lo menos Por lo menos si compila Y así compila Lo de Sonda ¿Cómo? Pues si compila Pues aquí en vez de poner Trans Matriz Me pone trans Que es la función que he hecho A ver si se lo mismo No No Porque No tiene No Porque No tiene No Porque No tiene No tiene Porque La matriz traspuesta J No tiene Nada Hay que empezarla Con cero O algo Ya Pues la única solución Que me da esto En este lenguaje Es la siguiente Pongo esto Y ahora pongo Cero Que sería La matriz Cero Por fila Es decir Esto lo que hace Es crear Una fila De Tantas filas Como tenga Pues cinco Cero Seis Cero Y tiene seis filas ¿Vale? Y ahora Esta es la magia Para cualquier cosa En el rango De las columnas Es decir Que crea tantas filas Como columnas hay ¿Vale? Vamos a probarlo Ahora sí No me gusta Esta manera Pero Esto es un antiguo Si tengo que enseñar Python Pues tengo que enseñar Esto ¿Vale? ¿Vale?